No puedo olvidarte, papi, pero no puedo olvidarte No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Donde quiera que nos busque igual te encuentro El mundo afuera pero tú vives aquí adentro Tu recuerdo me la será, nadie sabe lo que siento Donde tú llegas no llegas ni después de cien intentos Aunque no lo quiera aceptar, mamacita no le llega Y aunque no lo quiera aceptar, papacita no le llega Aunque no lo quiera aceptar, mamacita no le llega Y aunque no lo quiera aceptar, papacita no le llega No sé quién eres tú todavía pa' moverme Estoy a dos mensajes de que pueda caerme Aunque lo niego siempre va a convencerme Así me resista la malicia, no duerme y no me sueltas Aunque camine por el mundo dando vueltas Si así me siento imposible que no me sientas Mejor no hablar para no armar una tormenta Terminará siendo algo que luego me arrepienta A tu lado más gentil sabe a pecado Desde que me alejé de ti no se me ha dado Y no significa que estoy pegado al pasado Pero arriba donde estábamos todavía no he llegado Aunque no lo quiera aceptar Mamacita no le llega Y aunque no lo quiera aceptar Papacita no le llega Aunque no lo quiera aceptar Mamacita no le llega Y aunque no lo quiera aceptar Papacita no le llega No quiero mi corazón Tu recuerdo papi toda la vida Yo te decía que no Pero cupido no me obedecía Y es que tú te me metías Y mi cabeza de vuelta contigo Me tiene lo que muda Me tiene lo que pa' ya Simplemente tú me transtornaste Con todo el fuego tú me cautivaste Se está quemando cada una de mis partes La dosis perfecta la que sube y baja La que me embanana Son seis cosas del amor Tú me tienes mal pero te tengo peor Recuerdo el azul del cielo lógico Que ahora todo es gris porque lo quiero todo Contigo Aunque no lo quiera aceptar Mamacita no le llega Y aunque no lo quiera aceptar Papacita no le llega Aunque no lo quiera aceptar Papacita no le llega Y aunque no lo quiera aceptar Papacita no le llega ¡Gracias!